Así se ve el Plan Nacional de Vacunación en la Ciudad de México, cobertura de 83.3% de adultos de 18 y más años, con cerca de 6 millones de personas vacunadas con por lo menos una dosis en todos los grupos de edad y personal de salud y personal educativo, y con el avance parcial a las 10 de la mañana, 43% de las personas de la ciudad adultas, ya con esquema completo. Siguiente. Y así es como vamos a trabajar la próxima semana para seguir creciendo estos números de cobertura. En la fase 24, que iniciaría el día martes 10 y terminaría el sábado 14 de agosto, vamos a continuar con primeras dosis de adultos de 18 a 29 años de edad, 275 mil de ellos, que sean residentes de Milpalta, Magdalena Contreras, la Alcaldía Venustiano Carranza y la Alcaldía Cuauhtémoc. También vamos a comenzar el mismo martes y hasta el sábado con segundas dosis de adultos de 40 a 49 años vacunados en Xochimilco y Álvaro Obregón. Son cerca de 417 mil vacunas en cinco días, que vamos a empezar a aplicar el día martes. Siguiente. Así se va a ver entonces el avance por grupos de edad y esquemas completos por alcaldías de la Ciudad de México, pueden ver que 60 y más y 50, 59, todos ya han tenido la oportunidad de tener el esquema completo, y al próximo sábado vamos a tener con esquema completo en 40 a 49, Álvaro Obregón, Coyoacán, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpalta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. También en el cuadro naranja les ponemos las alcaldías que van a continuar la semana del 16 al 22 de agosto, ya nos confirmaron esas dosis, nos van a llegar, pero tenemos que esperar a que se cumple el plazo, el día 57, que iniciaría la semana del 16. Por eso ya las personas, estas alcaldías, vayan previendo, ya tenemos las vacunas para poder atenderlos, y estaríamos prácticamente completando 40 a 49, nos quedarían estas cinco alcaldías que esperamos terminar antes de que termine agosto sin mayor problema. 30 a 39, todas las alcaldías han tenido la oportunidad de ya vacunarse, y de las alcaldías de 18 a 29, tenemos 10 alcaldías de 16, que son alrededor del 53% de los adultos de la ciudad, que van a tener oportunidad de vacunarse en este grupo de edad para el próximo sábado, 14 de agosto. Siguiente. Si tenemos una buena llegada de personas que vayan a primera dosis, que esperamos que así sea, derivado de lo que vimos la semana pasada, para el próximo sábado, al terminar esta fase 24, estaríamos con el 88% de los adultos de la ciudad con primera dosis, y el 47% con esquema completo. Derivado de las fechas de aplicación de la primera dosis, se ven las proyecciones que tenemos sobre cómo puede ir avanzando la vacunación de segunda dosis, conforme se van cumpliendo los tiempos. Recuerden, en las siguientes etapas, lo más importante no va a ser, va a ser cómo se van cumpliendo los tiempos de la vacuna AstraZeneca, que requiere ocho semanas, para ir poniéndoselas a las personas conforme van pasando estos tiempos, y esta es la proyección que tenemos de cobertura. Para llegar a mediados de octubre, esperamos haber podido vacunar a más del 90% de los adultos de la ciudad con esquema completo, y seguir atendiendo, evidentemente, a personas rezagadas de manera continua. Siguiente. El Plan Nacional de Vacunación para 18 y más, son estos doscientos setenta y cinco mil adultos de Milpalta, Magdalena, Contreras, Venustiano, Carrán, Cicotemo, que tienen entre dieciocho y veintinueve años de edad, es con la vacuna AstraZeneca, y recibirán su segunda dosis entre ocho y dos semanas después de la aplicación de la primera. Siguiente. Así se ve el calendario para este grupo de edad, de estas cuatro alcaldías, empezamos el día martes con las letras A, B y C, hasta el sábado catorce con las letras S a la Z, como lo hemos hecho cada semana, cada persona vacunada con primera dosis tendrá asignado una unidad vacunadora, un día, una hora de cita de vacunación, y las personas de estas alcaldías, perdón, aquí hay un problema de texto, pero van a recibir un SMS con su nombre, día de vacunación, sede y horario de vacunación. Es muy importante respetar el horario y si pierden su cita, acudir el último día de asignado de la alcaldía. También pueden encontrar su cita en vacunación.cdmx.gov.mx o llamando a Locatel. Siguiente. Estas son nuestras unidades de vacunación para el martes diez al sábado catorce. En la Magdalena Contreras estamos pidiéndoles que nos acompañen en el Estadio Olímpico Universitario para los adultos de Venustiano Carranza en el Palacio de los Deportes, en la Alcaldía Cuauhtémoc, en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, en la Unidad de Congresos del IMSS, y en la Biblioteca Vasconcelos. Para la Alcaldía Milpalta será en el Departivo Villa Milpalta. Siguiente. Y también continuamos con ciento cuarenta y un mil adultos de cuarenta cuarenta y nueve años que se vacunaron con primera dosis de AstraZeneca en las alcaldías Xochimilco y Álvaro Obregón hace ocho semanas. También ellos comenzamos el martes diez hasta el sábado catorce y recuerden, siempre es importante recalcarlo, posterior a su segunda dosis deberán esperar por lo menos catorce días para contar con la máxima protección de la vacuna y esto no exime que se sigan cuidando posterior a esos catorce días. Hay que seguir con la guardia alta, pero por lo menos catorce días para llegar al punto máximo de protección que confiere la vacuna. Siguiente. En este caso vamos a continuar con el mismo esquema, el martes diez con las letras A, B y C, hasta el sábado catorce con las letras S a la Z y les va a llegar su mensaje texto con nombre, día de vacunación, sede y horario y también puede consultarlo en la página de internet o llamando a Locatel, como ya lo hemos hecho en todas las etapas. Siempre es importante respetar el horario de vacunación, nos permite dar la atención más ágil y que obtengan una espera más cómoda a todas las personas que reciban la segunda dosis. Siguiente. Estas son las tres sedes que estaremos utilizando para segunda dosis de cuarenta a cuarenta y nueve años de edad, es en Xochimilco, la deportiva Xochimilco y en Álvaro Obregón, el Pepsi Center, en el World Trade Center, así como el Estadio Olímpico Universitario, del martes 10 al sábado catorce de agosto. Siguiente. Recuerden, es importante para primera y segunda dosis, no sólo para primera, llevar su expediente de vacunación impreso para recibir la vacuna. Para hacerlo es muy sencillo, ingresen a mi vacuna.salud.gov.mx, descarguen el expediente, imprímanlo, llenen los datos personales restantes como su edad, su dirección, su historial de padecimientos y acudan con él en mano impreso el día y hora de su cita con su identificación oficial. Siguiente. También, si ustedes no pudieron acudir a su primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 y tienen más de treinta años, pueden acudir a cualquier unidad vacunadora que mejor les convenga. Si es posible, los invitamos a que respeten el calendario. Va a ser del martes 10 al sábado catorce de agosto en las sedes que estamos utilizando para la vacunación de primera dosis. Los únicos requisitos son llevar una identificación que muestre tu edad y el expediente de vacunación que pueden descargar en la página mi vacuna punto salud punto go punto mx. Siguiente. Y finalmente, recordar, la salud depende de cada uno de nosotros. Este es un mensaje que estamos enfocando todavía principalmente a los jóvenes. Hay que evitar en las próximas semanas fiestas, reuniones, en espacios cerrados. Hay que continuar usando el cubrebocas y si hemos salido positivos o estuvimos en contacto con un positivo, hay que aislarlos por lo menos 10 días. Llama al Ocatel o manda un mensaje al 51515 si necesitan información adicional o seguimiento personalizado. Siguiente. Y finalmente, pues todos lo sabemos, la variante delta es más contagiosa, es importante seguir usando el cubrebocas, por eso aún después de nuestra vacunación hay que continuar con las medidas de protección personal como es el uso del cubrebocas y recordar que hay que esperar por lo menos 15 días después de nuestra segunda dosis para tener la protección completa. La protección completa no significa que podamos dejar la guardia abajo, dejar de cuidarnos, dejar de usar el cubrebocas, pero sí significa que estamos más protegidos. Sería eso de mi parte. Muchas gracias. Iniciamos ronda de preguntas y respuestas. Raúl Adorno de Ruido en la red. Hola, buenos días a todos y a todas. En principio, preguntar, este, en los últimos días a nivel nacional se habla ya incluso hasta de 20 mil contagios en 24 horas, ¿no? Por lo que nos dices, claro, esta situación se logró ya revertir en la ciudad. Pasan dos cosas. Los datos que reporta normalmente el diario, el gobierno de México, son datos de cuántas personas en las últimas 24 horas han recibido una prueba confirmatoria. No necesariamente pruebas del día anterior, pueden ser pruebas en muchos casos en otros estados de la república de hace cinco o seis días. En el caso de la ciudad, las gráficas que vemos son por fecha de inicio de síntomas y fecha de toma de muestra, es decir, si nos permiten tener una mayor idea de cuándo fueron los puntos de inflexión. Sí vemos, y es algo que hemos estado monitoreando las últimas dos semanas, este punto de inflexión que primero comenzó por una estabilización del crecimiento de aerodipositivos y afortunadamente en los últimos cinco o seis días una tendencia a la baja en ese mismo indicador. La Ciudad de México siempre ha sido, durante las dos olas de pandemia que hemos tenido, uno de los estados y entidades federativas que primero ha mostrado el incremento de casos y al mismo tiempo ha sido de los que primero ha mostrado también la reducción de casos. Esto que vemos puede ser consecuencia de ese mismo fenómeno en la tercera ola. Ojalá, así sea el caso, ojalá que se confirme y se acelere la bajada en la ciudad y que esta bajada en la ciudad signifique también una bajada pronta en el resto de nuestro país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!